Yo soy de los que usan la impresora tanto para mi trabajo como para la familia. Necesito tener una impresora que esté siempre lista y que me permita imprimir de forma rápida y sencilla y donde la tinta o el tóner no se conviertan en un problema que consuma mucho tiempo y dinero. Por eso, os quiero hablar de algo revolucionario que he descubierto. La solución de impresión HP Plus y el servicio HP Instant Ink. HP Plus es una solución de impresión inteligente que permite imprimir de forma más cómoda, económica, sencilla y sostenible. Con HP Plus la impresora está conectada a la nube, se actualiza sola, es más segura y a través del servicio HP Instant Ink pide los cartuchos automáticamente antes de que te quedes sin tinta o tóner. Con HP Plus disfrutas además de 6 meses de impresión incluidos con Instant Ink, un año de garantía adicional y de las funciones avanzadas de la app HP Smart. Tu impresora HP Plus estará siempre lista para imprimir. El mejor compañero de las nuevas impresoras HP Plus es sin duda Instant Ink. Se trata de un servicio de impresión que proporciona comodidad, ya que recibes los cartuchos en casa, de forma automática y antes de quedarte sin tinta o tóner. Ahorro de hasta un 70% con planes desde 0,99 euros al mes y sostenibilidad, gracias al reciclaje gratuito de los cartuchos usados. Para activarlo, solamente tengo que entrar en la página web de Instant Ink y elegir la opción Registrarse. También puedo utilizar el móvil para darme de alta con la aplicación HP Smart. Elijo el modelo de mi impresora y ya estamos en marcha. Luego selecciono el plan de impresión que mejor se adapta a mi uso de la impresora, según el número de páginas que suelo imprimir mensualmente. Si imprimo más o menos de lo previsto, puedo ajustar y cambiar de plan sin compromiso y con total flexibilidad. Incluso puedo cancelar el servicio en cualquier momento y retomarlo más tarde cuando vuelva a necesitar imprimir. Además, las páginas que no he utilizado se acumulan para el mes siguiente. Por cierto, si habéis comprado una impresora HP+, tendréis 6 meses incluidos de Instant Ink. Solamente tendréis que activar HP+, y daros de alta en el servicio Instant Ink antes de que se cumplan 7 días tras la configuración de la impresora. Finalmente, introduciremos la dirección donde queramos recibir los cartuchos. Unos pocos pasos más y ya está. En unos días, un mensajero me entrega el paquete de cartuchos HP Instant Ink en la puerta de casa o donde yo elija. Sin gasto adicional, todo incluido con mi suscripción. Calentito, como las entregas de la pizzería del barrio. Ya solo me queda sustituir los cartuchos cuando sea necesario. Ya podemos imprimir con toda tranquilidad. Los sensores del cartucho de tinta o tóner se ocuparán de detectar cuando los niveles están bajando y avisar al servicio HP Instant Ink para que envíen un repuesto de forma que llegue a casa mucho antes de que los cartuchos se agoten. Los planes son a partir de 0,99 euros al mes con los que puedes llegar a ahorrar hasta un 70% en coste de tinta y un 50% en coste de tóner. Y ese dinero puede irse al presupuesto de otras cosas más interesantes. Además, da igual que imprima en color en blanco y negro. El coste será siempre el mismo y todo sin preocupaciones y sin moverme de casa. Pero lo mejor de todo es que el servicio HP Instant Ink también cuida al planeta. Los cartuchos y embalajes son de material reciclado y el propio servicio de Instant Ink proporciona sobres para meter los cartuchos usados y depositarlos en un buzón sin coste para que HP se ocupe de reciclarlos. Por eso yo soy fan de HP Plus y del servicio Instant Ink, porque lo que yo necesito es una impresora que lo haga todo por mí y me permita despreocuparme de la tinta y del tóner para siempre.